Respecto al diseño del estudio, es un estudio aleatorizado, multicéntrico, en el que se incluyen 2.725 pacientes a 3 ramas de tratamiento. La primera, la clásica, la triple terapia, con warfarina, aspirina y un P2I12, que podía ser clópido grel o ticagrelor, y otras 2 ramas. Una, dosis baja de davigatran, davigatran 110k a 11 horas, la misma dosis que en fibrilación auricular, más un P2I12, podía ser clópido grel o ticagrelor, y la tercera rama, davigatran 150, más P2I12, también clópido grel o ticagrelor. Dos albedades en el diseño, primero, que los de triple terapia, los pacientes, la aspirina la mantenían un mes si ya un estén convencional, y tres meses si tenían un estén fármacoactivo. El otro punto a destacar importante es que fuera de Estados Unidos, los pacientes de más de 80 años, y en Japón, los pacientes de más de 70 años, se randomizaban exclusivamente o a triple terapia convencional, o a doble terapia con dosis baja de davigatran. Respecto a los criterios de inclusión y exclusión, principalmente exclusión, ¿qué paciente no es un paciente redual? Bueno, pues aquel que se realiza una cardioversión durante la hospitalización, aquel paciente con uso de fibrinolíticos 24 horas previas a la aleatorización, pacientes con ictus o hemorragia severas en el mes previo, o pacientes con aclaramiento renal por debajo de 30. Estos pacientes estaban excluidos del estudio y son pacientes redual, ¿no? Para seguir este protocolo.